Otro tema tiene que ver con la salud, la física, la clínica, pero también la emocional. Porque fíjense ustedes, es el propio diputado Gustavo Zubía que está presentando un proyecto de ley para humanizar los protocolos sanitarios. Tiene que ver esto con la visita a las personas que están cursando una internación o una restricción de visita por temas sanitarios. Y le damos la bienvenida y lo veo con un bastón y todavía con el tapabocas puestas y me pregunto si le pasó algo que de alguna manera estuvo solo y deseando visita que lo hizo empatizar con esta situación. Bueno, de alguna forma sí, es cierto. Es mentira que la gente del aire saca ideas. Las ideas afectan cuando llegan. Y este fin de año estuve con un estafilococo que me complicó un poco la existencia, estuve al borde ahí de ir y de venir y me dio más vinculación con toda la actividad hospitalaria, sanatorial. Y además me llegaron casos muy cercanos de situaciones como esta que vamos a hablar, de gente que fallece en el aislamiento. Sí, sí. Y entonces al dolor normal del fallecimiento se agrega el dolor del no poder estar con la persona y la forma muy grotesca de expresarlo, según me han dicho los familiares, es lo llevaron en una caja de plástico por el tema del COVID, porque estaba considerado infectado y me lo devuelven en una caja de madera pequeña que son las cenizas. Y luego no tuve contacto con mi familiar. Y eso es grave. Uno ha escuchado cuantas veces ya el testimonio de familiares justamente de personas que mueren por COVID o con COVID, pero en definitiva que han pasado sus últimos días de CTI sin poder tener contacto con ningún familiar y vos no poder estar ahí hablándole al oído, diciéndole que lo querés, el último abrazo, la última mirada, debe ser terrible realmente. No, y además el régimen no es parejo, porque como todo régimen de esa naturaleza que no está regulado, hay personas que consiguen, obviamente, el conocido, la posibilidad, el turno de enfermería, cambian los turnos, cambian las oportunidades de acercarse al paciente. Pero, ¿qué está queriendo decir? ¿Que si le cae simpático al enfermero te deja pasar a ver a tu pariente internado? La respuesta correcta es sí. No es simpático, es que el enfermero pueda tener la empatía con el paciente de comprender la desesperación. Pero no... Hay médicos que me han dicho, yo ahora hablé con una cantidad de médicos y me han dicho que ellos han llorado junto con los pacientes por la situación que se padece. El médico que está cerca del paciente empatiza, el enfermero que está cerca... Entonces, si un turno empatiza más, capaz que existe la posibilidad con los recuerdos. Pero me decían médicos... Usted dice que no está regulado, pero ¿por qué entonces damos todos por hechos que no se puede ir a visitar al internado? Pero es que, a ver, el Ministerio de Salud Pública no emitió un decreto sancionatorio por la violación de ningún tipo de protocolo. Emitió recomendaciones. Entonces, cada mutualista esa recomendación la toma en la medida. Hay otras mutualistas que, me decían, han flexibilizado más institucionalmente. Más. Hay algunas que no, que no flexibilizan. Entonces, ahí depende muchas veces de los casos concretos. Algunos médicos me dijeron, yo bajo mi responsabilidad dejé pasar al paciente con el equipo, por supuesto, pero si luego esa situación se descubre y alguien me tiene ganas, vamos a hablar en criollo, yo voy a tener una responsabilidad frente a las recomendaciones que se me habían hecho de no dejar... Entonces, la idea es... ¿Por eso entonces? Y la idea es regular. ¿Pero se necesita una ley para eso? Bueno, quizá el Ministerio de Salud Pública, con cuyo ministro he conversado en varias veces, con el doctor Salina en muy buenos términos, y que en este proyecto se mostró interesado y le parecía bien la idea general, no se expidió sobre el proyecto en particular, quizá el Poder Ejecutivo tome nota y por la vía administrativa pueda acelerar un trámite, que si no, desde el punto de vista legal, sabemos que lleva tiempo. Esto pasa a plenario, de plenario a comisión, de comisión a discusión, de discusión otra vez a plenario, con suerte, y entonces el trámite es lento. El Ministerio podría tomar cartas en el asunto. Pero cuidado, el tema es muy discutible. Sí, porque aparte, ¿qué hacemos con la recomendación justamente, originaria? Desde la perspectiva sanitaria, evitar las visitas. Por algo también se emitió esa recomendación. Exacto. Y lo hablábamos fuera de micrófono. Observo dos grandes orientaciones en los médicos. Los médicos más vinculados al área de la internación, el médico que está en contacto con el paciente, mucho más favorable a la visita. Y los médicos más vinculados a las áreas gerenciales, es decir, donde la visión, admito, es menos emocional, entre comillas... Más empresarial. Más empresarial. Y sí, pero tienen que administrar... Sí, 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 no es una crítica, no fue una pregunta con Caña. No, 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 no es denostante, pero puede alguien interpretarlo como... Entonces, la visión general del médico vinculado a lo gerencial ha sido, incluso en algunos casos, negativa para con el proyecto. Entonces, veo que existen dos orientaciones. El médico vinculado a lo gerencial tiene más una orientación objetiva, muy comprensible, muy atendible. Me hablan de que determinadas situaciones en un sanatorio pueden llevar a cerrar pisos enteros, y eso puede provocar otra eclosión. Pero, ¿qué sucede en este momento con qué le decimos al familiar que ve a su otro familiar enfermo morir? ¿Se lo devuelven sin poder estar con él? No, son situaciones que creo que hay que regular. Y el proyecto, ahora, si le parece oportuno, tiene una serie de ponderaciones de equilibrio que trata de regular esos puntos a los efectos de hacer un juego de balanzas y ver cuando se puede, que se pueda, y cuando no se puede, no se puede. Bien, pero ¿quién va a terminar? ¿Quién es la voz final en esto? En el proyecto de ley es el Parlamento. En la idea... No, en la situación en concreto, cuando se puede, se puede, cuando no, no. ¿Quién lo resuelve? ¿El médico de turno? El médico en conjunción con el director técnico de la mutualista, o del centro de internación. Ambos, la voluntad de ambos, justamente, después de especular, si era solamente la voluntad del médico tratante, o también la voluntad de la institución de internación, me pareció oportuno considerar ambas posibilidades. Pero usted plantea en el proyecto, si entendí bien, que se puede apelar de alguna manera. Claro, claro. Y vamos a hacer funcionar un sistema que dé más organicidad al pedido. La persona del familiar pide ante el centro. El centro tiene que obtener el beneplácito del médico y del director técnico. Si dicen que sí, fantástico. Si dicen que sí, se organiza un sistema que está planificado, que sea dos veces por semana, unos minutos de vinculación. Si dicen que no, o uno solo dice que no, entonces se apela ante el ministerio que tiene siete días para poderse expedir. Siete días. Y en caso de negativo... Partiendo de la base que hablamos de una internación prolongada, porque si no, ya está en la casa, capaz. Señora, somos un país de la burocracia, primero hay que dar tiempo. No le puedo dar al ministerio 48 horas. No puedo porque sé que entonces todo va a ser una denegatoria ficta. Hay que darle un tiempo para que las cosas se muevan. Y más en este momento de recarga. Y inclusive después quedan los recursos administrativos, otro trámite eventual. Pero podrá ser largo, habrá situaciones que se dilucidan en esos días. Claro. Así que tiene que ser con unanimidad la decisión dentro del centro, la primera instancia, digamos. En primera instancia, adentro del sanatorio. En segunda instancia, en el ministerio. Y en tercera instancia, serían los recursos de mis ríos. Pero hay internaciones que duran mucho tiempo. Sí, está claro. Incluso comienzan con COVID, el COVID puede llegar a desaparecer. Y eso igual mantiene muchas veces la incomunicación. Hay de todo, hay de todo. Algo, antes de pasar al panel, un punto más del proyecto que me parece muy interesante. La típica pregunta que te hacen cuando vas a ver un paciente internado es, ¿usted es pariente? Y sabes que capaz no. Pero capaz sos la única persona que va a ver al internado. O porque no hay familia o porque la familia está desprendida. Está previsto. Exacto, sí, por eso lo traigo a colación. Y el individuo, vamos a hacer un tema un poquito más duro de lo habitual para este horario de la tarde. La persona tiene una esposa, pero tiene una concubina estable. Y entonces, ¿qué tenemos ahí? En principio tenemos el mismo problema que podríamos tener en otra situación de familia, pero tenemos otra persona que también reclama... Uy, yo iba por otro lado, yo iba por otro lado. Lo que tiene es un libro seguro. Yo voy al lado más duro. El lado más duro es que exista una desconexión. La amante, la amante, la amante. Sí, bueno. Concubina estable. Bueno, pero si quiere hablar, hable en castellano. Pero entonces, tenemos un problema ahí. Y ahí está previsto que el paciente... Claro, usted me dirá, y si no está... Pero usted le está poniendo al paciente un estrés superior al estrés que ya tiene por estar internado. Creo que el paciente no va a estar a favor del proyecto de nada. Tengo que elegir entre mi señora o mi amante, se me junta el ganado. Y ahí le viene un paro. Eso no va a ser interesante, sino que va a aliviarlo el poder elegir. Descardo, vamos a poner un poquito de... Seriedad. ...de ironía en esto. Ah, no. No, pero le fui al tema más duro. Por supuesto que otra persona que no sea familiar se presente y está previsto en el proyecto que si el paciente la reconoce como una persona de su cercanía, la dejará pasar. Bien. El otro ejemplo que le ponía es un poco más difícil, pero en la vida, yo como abogado, he visto de esos casos. Porque después, bueno, eventualmente, si el desenlace es el más triste, que se arreglen como puedan en el velorio. Pero el tema es en la visita, ¿no? Y bueno, señora, es posponer el problema. Por lo menos lo vamos organizando desde el inicio. Pero es... No, le cité el caso justo... Mire que está lleno de esos casos. Está lleno. Ahora, en esta situación sería más tensionante, claro, porque tenemos a la persona internada. Ahora, si me puede hacer la pregunta, bueno, y si el paciente está inconsciente... Claro. Y ahí... Bueno, pero no podemos prever, es imposible. Lo pensé, sí. ¿Y qué hacemos? Hacemos un jurado de familia para decidir quién entra. Bueno, ahí ya estamos ante qué va a ser el familiar que pueda acreditar esa, la familiaridad. Para eso, ¿quién decide? Bueno, pero frente a la pregunta, si es pariente, porque el paciente no puede responder porque no está consciente... Claro, ahí solo van a ser pariente. Si es pariente va a decir solo la mujer, no el amante no es pariente. No, ahí queda afuera. No, por eso, por eso, por eso. Si está inconsciente va a ser nada más que los vínculos... Formales, digamos. Normales, familiares. Formales, dije. Pero son situaciones complejas. Lo que creo que hay que echarle el diente es... Hoy nosotros tenemos más o menos unos 500 y pocos fallecidos, ¿no? Argentina tiene 40 y pico de mil fallecidos, y Brasil se me van las cifras a creo que a los 200 y pico de mil. Estamos hablando de que los casos, por suerte, nuestros, han sido menores, proporcionalmente incluso que otros países de la región, pero cuando hablamos de esas cifras brutales, imagino yo en esos países las enormes dificultades que habrá para poder conciliar estos derechos. El derecho del Estado, por un lado, el artículo 44 de la Constitución, el tema sanitario, y el derecho humano básico, la dignidad, la libertad, la salud... Por supuesto. Yo dudo que hoy puedas pelearlo con algo, Alfredo García, pero se te va a ocurrir. ¿Necesitas más tiempo o arrancas vos? No, yo quiero hablar de otro tema aparte, pero grata sorpresa, no sé si fue el estafilococo o el Parlamento, pero se volvió un león desdentado usted. Parece de una suavidad que... Nunca lo vi así subía. El Parlamento lo hizo bien. Usted vio a los leones tratar a los cachorros, los tratan con amor. Vio a los leones tratar a las gacelas, se las comen. El tema es que ubique al león en su campo y el león actuará. La fase humanitaria... Tiene respuesta para todo, no hay caso. Así que la... Ahora, la pierna izquierda fue la que falló, ¿no? Sí, pero... Pero... Como siempre, la derecha, usted la tiene fila. Igual no hay duda. Igual la usaste poco esa. Pero bueno, del proyecto. ¿Da por un proyecto de ley esto, realmente? ¿Y cómo hago yo como... ¿Qué hago yo como parlamentario? Le voy a golpear la puerta... Y no hablo con Salinas y no le dijo que estaba receptivo. ¿Por qué no se hace un decreto? Bueno, pero tengo que hablar con el presidente. La última vez que con el presidente que le planteé el triunvirato para la Fiscalía de Corte, no me lo llevó. Así que, este... Por ahora voy a reservar... ¿Propone cosas serias? Hay una diferencia. ¿Eh? Si propone cosas serias, capaz que le dan corte. Esto parece serio. Lo otro... Y el presidente del triunvirato para la Fiscalía de Corte, que espero que me pregunte sobre el tema de seguridad. No, no. Anseo que me pregunte. Seguridad vamos a hablar porque la reñaja lo dejó. Bueno, bueno. Sin argumento. No, no. Sucede que cuando usted está en Vietnam, yo anduve por las cercanías, por Laos, ahí, a Vietnam, con este problema, y bueno, empieza a conocer unas realidades que quizás desde lejos no las conoce. Así que... El problema del menisco, porque no se están teniendo mucho. Se golpeó la rodilla. ¿De qué, de la rodilla? Usted cuando al aire habló dijo que tuvo el estafilococco, pero no... Y después se toca la rodilla. La gente no va a entender muy bien. No, fue una operación de menisco, que es operación que se le hace a la gente joven cuando tiene algún inconveniente. En su caso... Cuando es deportista. Que suponía que en una semana iba a estar lo más bien, y se ve que García anduvo por el sanatorio y se deslizó el estafilococco y me complicó por... Mis amigos de la FUSI y del sindicato médico son eficientes. Alguien le escribe usted, doctor, si tuvo el dorado, vaya para su casa, ¿qué hace ahí? Que lo llega a cazar el coviche y se lo lleva al galope, le dice. Exacto. Me lo han dicho, que estoy dentro de una situación de triple riesgo. ¿Y por qué estaría acá entonces? ¿Por qué? ¿Por qué estaría usted aquí entonces? Señora, porque estamos... ¿Recuerda que esa película de Anthony Hopkins, Lo que queda del día? Sí, cómo no. Y bueno, estamos en lo que queda del día todos. Por lo tanto, no lo voy a vivir como Anthony Hopkins, que en la película es triste el final que tiene de apartamiento, sino que mi final va a ser haciendo lo que me gusta, comunicando, actuando, y no hay más remedio. Y si toca, toca. Y si toca, toca. Vale, vale la respuesta. ¿Qué pensás? Bueno, muy interesante. Me parece que es tiempo de comenzar a pensar en otras cosas, que no sea solamente la situación de la pandemia en sí misma. Lo veía con el Gach, que está hablando ahora de la necesidad de reactivar las consultas que quedaron pendientes. Y por controles que nos están haciendo. Exacto. Realmente creo que es momento de comenzar a abrir el abanico y pensar en otras cosas que esta pandemia trajo, porque entiendo que el proyecto trasciende el coronavirus y llegó para quedarse, si una vez se ha aprobado, o si hay un decreto en ese sentido, también para otras situaciones en las que estas situaciones se dan. Me interesa saber, en esta investigación que ha hecho, la gente ha hablado con usted por esta inquietud, si hay mucha diferencia entre el sistema público y el sistema privado respecto a lo que está sucediendo ahora. No, por lo que puede ver, yo creo que no hay una diferencia sustantiva. La regulación, por ejemplo, del hospital de Quirina, tiene una regulación muy formal, muy estricta, en cuanto a la imposibilidad de las visitas. Y las mutualistas tienen las recomendaciones... Pero a eso me refería, ¿no? Si no será esto que esas excepciones que usted dice suceden, suceden solo en el sector privado y en el sector público, realmente no. No, 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 es parejo. Por lo que he hablado, es parejo. Sucede que esas excepciones no pueden ser, de alguna forma, numeradas, porque están violentando las disposiciones generales. Lo que lo expresaba como ejemplo, sin citar a los médicos con los que hablé, era como ejemplo de cómo el médico puede llegar a violar el protocolo sobre el que está sometido, porque puede más la situación humana. El médico, por eso hoy les decía, hay médicos que me decían que lloraban conjuntamente con los pacientes al entender el drama que están padeciendo. Se previene en el proyecto también un sistema de videoconferencias o de Zoom, que no es lo mismo, pero que de alguna forma puede dar un acompañamiento. Ese sí, en algunas oportunidades se está utilizando, pero hay que hacerlo formal a nivel de la institución, para que sea la institución la que lleve a cabo ese procedimiento y no andar también entre gatos y medias noches para hacerlo. Pero comparto con usted, sí. Lo comparto en la otra parte. Pasó un año, tuvimos un año de una pandemia en la cual hubo medidas que se han discutido como más duras, menos duras, pero que fueron medidas que de alguna forma balancearon el equilibrio, a pesar de los enormes daños para el país, entre lo productivo por un lado y lo preventivo por el otro. Creo que es hora a un año de empezar a revisar los protocolos, porque el mundo sigue y las pandemias probablemente continúen también. Pero además no nos podemos quedar solo con esas 500 personas que usted decía. Hay muchas personas que pasaron por esa situación con otras patologías y además muchas personas que estuvieron mucho tiempo en CTI, hablamos de meses, y que bueno, afortunadamente se recuperaron. O sea que son, no sé, no quiero darme una cifra, pero son miles las personas que vivieron esa situación de aislamiento total de sus afectos en una situación crítica. ¿Y qué alcance tendría este planteo, por ejemplo, con una situación paralela? No estamos hablando de internación ni de cursar ninguna enfermedad, pero el famoso distanciamiento social, sobre todo para adultos mayores, y por ejemplo pensando en los adultos en residenciales. Que ya hasta el cansancio se ha tratado de explicar desde la psicología lo doloroso y lo dañino que también termina siendo eso, se enferman de angustia al final. Claro, todo es un tema de costo-beneficio y de equilibrio, pero bueno, tal vez podría también aprovecharse este planteo para empezar a flexibilizar también protocolos en residenciales, por ejemplo. Bueno, creo que hasta podría ser de aplicación. Estamos hablando de médicos tratantes, que los residenciales lo deben de tener, y estamos hablando de la autoridad administrativa del residencial. Así que yo creo que hasta sería de aplicación normativa con alguna pequeña adaptación. Cuidado, esto es un proyecto de ley, un proyecto de ley admite 70.000 modificaciones. Y si llega al Parlamento donde la especialidad es discutir, bueno, se va a discutir todo. Por eso, aunque el proyecto de ley quedara descartado, lo que me parece interesante es la idea. El Poder Ejecutivo toma la idea en esa misma línea de que ha pasado un año... Puede actuar el Ministro incluso. En la exposición de motivos, que creo que esa no la debe de tener usted, en la exposición de motivos se hace toda una referencia a que era lógico al principio de una enfermedad con estas características desconocidas, abroquelarse, cerrarse. O sea, pero luego pasa el tiempo, la vida sigue, y entonces hay que adaptarse, y en esa adaptación está este proyecto. A un año, empecemos a los terminales, sobre todo, a darles un tratamiento más humano. Una sola visita, una sola visita a un paciente terminal cambia la situación, porque eso lo he vivido, cambia la situación de la familia y del paciente. Una sola visita, claro. Creo que fue fuera de cámara que usted contó, creo que fue fuera de cámara, para no contarlo dos veces, pero que ha presenciado episodios de violencia, de visitas, protestando... No, me han contado. Ah, que le han contado. Pero que se da, y sería también entendible que se dé, ¿no? Cuando era fiscal, sí, los famosos episodios de violencia en las emergencias del paciente que entra y la familia que atrás quiere verlo, muchas veces los baleados, delincuentes, hay episodios graves. Y cuidado que las familias son complejas de tratar. Sí, sí, sí. También tenemos el otro... Vamos a la otra punta. No, pero estamos hablando de un familiar, acá no es la familia italiana que vienen todos en Pantota, no, estamos hablando de un visitante. Exacto. Todo aquí es un tema de balanza, de equilibrio, pero hay que pegar la patada inicial para que este, sobre todo con el razonamiento de que a un año del inicio es momento de revisar una cantidad de actitudes. Bien, ojalá no tenga tampoco, no se demore demasiado, se dilate la... Porque es hoy que es urgente, ¿no? Digo, poder flexibilizar un poco estos asuntos. ¿Hablaron todos? No. Ah, perdón. El ala derecha, igual que la pierna izquierda de él. Bien, vamos al ala derecha, entonces, Marguerite. No, yo una pregunta, porque el proyecto de ley es para enfermedades infectocontagiosas, ¿no? O sea, virósicas o bacteriales. Este, no es el coronavirus la única. Hace toda la vida una enfermedades, infecciones. De hecho, yo creo que los CTI de los sanatorios son un reservorio de infecciones y bacterias y de virus imponente. Claro, pero adentro de los... Hay gente que ha entrado con otra condición y se ha complicado mucho con una enfermedad bacteriológica. Es decir, este proyecto contempla todas las situaciones y lo otro, contempla todas las situaciones. ¿Por qué no había un protocolo antes? Pero sobre todo, porque a mí, a los que nos ha tocado entrar en, estar en contacto con pacientes en CTI alguna vez, que creo que debemos ser más o menos todos, lamentablemente, uno entra al CTI, por lo menos las experiencias que yo tengo, no voy a decir en dónde ahora, pero entras con tu ropa de calle, con tus zapatos, entras al CTI como perico por tu casa. Y muchas veces no de a uno, a veces de dos y de tres adentro del CTI. Con absolutamente ningún resguardo, ni de uno mismo, ni del resto de los internados. Esto va más allá, regula todo eso, por ejemplo, la indumentaria con la que uno tiene que entrar, establece exigencias, va más allá o es simple saludo a la bandera para el momento, para resolver el momento, o para estar a tono parlamentariamente con alguna iniciativa vinculada al COVID. La primera respuesta es que la definición de enfermedades no es mía, es de un médico que me la provisió, infecto, contagiosas, aéreas o de contacto, bacterianas o virales, es lo más amplia posible para englobar otras enfermedades. Entre ellas me decían incluso el sarampión, la tuberculosis y otras enfermedades que me citaron que englobarían este ámbito. Por otra parte, en la exposición de motivos... En la exposición de motivos, yo preveo que en el futuro pueden haber otras enfermedades. Hoy estamos viviendo un buen momento en Uruguay que se estabilizó un poco, se mesetizó los fallecimientos, pero desde octubre tuvimos un pico fuerte que empujó y yo no sé mañana, creo que nadie sabe. Entonces, no sabemos lo que puede pasar. Ahí está la primera previsión. La segunda, está previsto que es con el equipo que la institución propicie y con las recomendaciones. El familiar que quiera hacer otra cosa, automáticamente para afuera. Así que está previsto el equipo. El tema es que el equipo, ese equipo, es costoso, es costoso, y me decían de que no es solamente... Porque yo no lo utilicé en ningún momento a eso. He visitado CTI, pero en las mismas condiciones que usted dice. Acá sería con el equipo, pero el equipo tiene varias capas que se le van agregando para entrar en el equipo y para salir del equipo son muchos minutos y todo eso es costo. Yo no sé si yo digo mañana a la reglamentación y ahí entramos en un tema de discusión, no podría de alguna forma establecer que quien quiera pagar o tenga capacidad de pagar el costo de la visita lo debiera hacer y quien puede demostrar que tiene esa incapacidad no. Y ahí tendríamos todo otro problema típico para discutir, pero sería interesante. Tiene que hacer una declaración jurada para... Bueno, además se requiere el conocimiento del visitante de los riesgos que asume y eso implicaría deslindar las responsabilidades de la institución. Yo firmo sabiendo a lo que me expongo. Obviamente igual eso trae la crítica de decir, bueno, por más que firmes te estás exponiendo. El equilibrio. Yo sigo insistiendo que en ese equilibrio tiene que primar el buen sentido de posibilitar visitas cuando es factible. No puede ser que por norma... El CTI, por ejemplo, hay CTI que están abarrotados. Eso es imposible hacer visitas. Pero hay CTI que están temporalmente no abarrotados. Ahí se puede hacer visitas. Bueno, vamos a aplicar eso. Vuelvo a lo mismo. No pareciera que, a priori, por esto mismo que usted está relatando, que hay características y condiciones diferentes de hospital a hospital, de CTI a CTI, y que podría primar el sentido común de quienes lo dirigen y del médico tratante. Mirá, acá no te podemos dejar entrar a visitar. Pero capaz que ese mismo médico que trabaja en otro lugar entiende que están dadas las condiciones porque hay más espacio, se ventila mejor, que se lleva más recursos, puede pasar. ¿Usted quiere evitar que recaiga en la libertad responsable tanto de los médicos como de las visitas y que esto esté un poquito más regulado? Claro, pero ojo, que el médico no tiene libertad responsable. El médico tiene protocolos de la propia institución que le imponen el aislamiento del paciente. Así que ahí no es que pueda él evaluar si sí o si no. Hoy los protocolos, siguiendo los lineamientos del Ministerio de la Salud Pública, son estrictos en cuanto a aislamiento. Así que, más que libertad responsable del médico, yo creo que le damos la garantía al médico para que establezca dónde sí y dónde no. Hablamos de CTI, pero también hay pacientes que están en el cuarto las 24 horas del día mirando el techo. Y no afecta eso la estabilidad emocional y como en algún modo... Bueno, y los problemas de afuera igual les llegan, el individuo está imposibilitado de actuar, más la enfermedad, la expectativa de la muerte, más el... Eso puede traer otras consecuencias que creo que en algunos casos de los últimos tiempos, sin indizar caso concreto porque es muy complejo, pero que en algunos casos la coincidencia de todos esos ingredientes ha llevado a desenlaces anteriores al fallecimiento por el COVID, a desenlaces muy graves en función de decisiones que toma el paciente. Entonces, es hora de hacerlo. Yo sigo con lo que decía la panelista en el sentido de pasó un año, está bien. En el primer año es a capa y espada. Bueno, pero... En Europa tenías un hijo y te parías sola en el hospital. El padre, la criatura, no podía ir a acompañarte, por ejemplo. Pero sí se aceitaron... Así distintos eran en Europa. Pero sí se aceitaron algunos mecanismos como las videoconferencias y demás que incluso los familiares acompañaban hasta los últimos minutos a los pacientes en algunos de los casos. Claro. La videoconferencia es un mecanismo, pero no la prefiero frente a los otros. Está bien. Aunque no haya contacto físico, la cercanía es energética. Sí, claro. La cercanía es brutal. ¿Tú preguntabas, Victoria? Faltale. No, no, es muy cortito igual porque además los compañeros todos se han... Yo tenía especial preocupación en el tema que planteó Victoria justamente porque creo que son, en alguna medida, fenómenos análogos, el de los residenciales y las personas muy, muy, muy grandes de edad que en el último año creo que todos hemos visto directo o indirectamente que murieron como probablemente hubiesen muerto por la edad que tenían, estoy hablando, ¿verdad? Y sin embargo murieron sin tener contacto con su familia, ¿no? Que creo que es un asunto que nos debemos por lo menos preguntarlo. No estamos diciendo desde... Porque son peligrosos estos temas porque los que están, creo entender la filosofía, los que estamos, digamos, embanderados con la empatía, fue la palabra que usaste, de pronto nos podemos saltear otros asuntos que tienen que ver con los estrictamente científicos, médicos... Sí, sanitarios. ...que no necesariamente están alejados de la empatía porque si no corremos el riesgo de sugerir, aunque esa, repito, no es la intención, me queda claro, de sugerir la idea de que quien se aferra a conceptos de carácter científico, médico, académico... No es que sean inhumanos, ¿no? ...tiene menos empatía. Tienen que velar de que no se enferme ninguno más que está ahí adentro. Exacto, y seguramente puede pasar lo contrario. Es más, algún profesional de salud hasta puede citar tu propio caso, Gustavo, en el sentido de que fijate si se correrá riesgo que tú mismo entraste por lana y saliste casi tranquilado, ¿no?, por el tema de la rodilla. Es un tema delicado. Igual me quedo con dos conceptos que manejaste y que me gustaría que desarrollaras. Uno, casi en el comienzo señalaste que esto, en todo caso, no es una ley preexistente, sino una recomendación, ¿verdad? No, eso es un proyecto de ley. No, 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 la que actualmente rige. Ah, exacto. Entonces, uno puede suponer, apoyándome en la baldosa del sentido común, que si una recomendación provoca determinada conducta, bueno, sería cuestión de modificar la recomendación sin necesidad de una ley, ¿verdad? En ese sentido, un poco apoyándome en la pregunta que hacía Alfredo. Y la otra, me da la sensación que este asunto probablemente haya adquirido como una exposición y una profundidad mayor COVID mediante, pero que en todo caso ya existe antes de y existirá después de, si vos también lo tenés pensado como algo que, en caso de prosperar, venga para quedarse. Y la otra y última es, ¿qué pasa con tus compañeros de bancada? En particular, los de tu partido, los del partido que vos representás, los de la coalición de gobierno que vos integrás, vamos, y los del sistema político en general, a propósito, si has tenido contactos en esa dirección. ¿Estás seguro que no querés agregar más preguntas? Más cuatro preguntas, espero responderte las cuatro. Como preguntas, salió una más. Primero. Bueno, acá hay... Fue en el final, ¿no? Me tomé la libra. Acompañaron... El proyecto lo acompañaron varios diputados del Partido Colorado. Punto dos, hablé con diputados de Cabildo Abierto y del Partido Nacional, con los que hablé estuvieron de acuerdo. Después veremos al final del partido qué es lo que pasa, porque se puede estar de acuerdo fuera de actas, adentro de actas es otra cosa. Primera respuesta. Segunda, la primera pregunta. Médico con empatía. Empresario o científico con objetividad. Pero después nos olvidamos de la otra punta. Proyectos de ley, en esta materia que estuve revisando, del derecho comparado, hay uno argentino, que yo te diría populista a cien, donde es terrible porque no es visita, es acompañamiento permanente al paciente. Es un proyecto de ley que obviamente, a nivel popular, pega en pila, porque vamos arriba, vamos a acompañar a los pacientes. Eso es una locura. Y está en proyectos de ley argentino. Quiere decir que hay varios niveles. Hablamos dos, del médico por empatía emocional, del administrador, del nosocomio por objetividad, pero tenés el otro extremo que lo recomiendo, lo sacás por Google, un proyecto de ley argentino que hay, que es tenebroso la posibilidad de estar en el CTI las 24 horas acompañando a tu familiar, lo cual es una absoluta locura y sin embargo hay una tendencia que juega en esa cancha. Acá yo busqué ese equilibrio, ese equilibrio. Si hay un conocimiento científico que dice en absoluto se lo puede visitar, bueno, primero que no lo compartiría porque los médicos están visitando a los pacientes, con equipo. Así que el médico está visitando y se supone que hay una objetiva garantía a salir indemne. Así que se puede. El tema es que va a ser costoso. El tema es que necesitas una infraestructura. Necesitas cuartos para vestirse, cuartos para desvestirse. Necesitas toda una infraestructura que admito que es un problema. El tema de la salud, como el tema de la pandemia, pasa por una cosa más vieja que el agujero del mate. El dinero. Todo esto pasa por dinero y capaz que abordamos por ahí el tema del Estado Uruguayo comprando vacunas y las dificultades y las imputaciones de demora y cómo los que tienen menos llegan a la cola últimos y los intermediarios y los precios y los abusos. el tema da para mucho más. A lo que me refiero, hay que calcular en todos los niveles el equilibrio necesario entre ellos. Y me quedaron dos preguntas en el medio, pero esas ya se me fueron. ¿Se las olvidó? A ver, Ale. No, si esto viene para quedarse, es decir, supongamos, todo viene bien, nos sacamos la pandemia de encima en septiembre, da la sensación que el problema igual ya era preexistente. Para quedarse. Así como se creó un nuevo artículo penal de la violación de las disposiciones sanitarias en caso de pandemia, en el Parlamento se aprobó, no se ha aplicado, pero vino a mi juicio para quedarse. Esto también viene para quedarse porque en este mundo que vivimos la naturaleza nos cobra los excesos que hemos cometido. La naturaleza nos cobra. Y las pandemias es un cobro, a mi juicio, ya en un tema con una visualización más poética de lo que está sucediendo, es un cobro de los abusos que hemos los seres humanos cometidos en este planeta. Y las pandemias van a seguir. A mi juicio van a seguir porque tenemos una población brutal y procedimientos... ¿Con la peste negra qué abusos cometíamos cuando vino? El hombre viene cometiendo abusos desde la época de la edad. O sea que siempre que hay una peste porque hay un abuso. Está bien. Hablamos de la rodilla y del estafilococo y vos le preguntabas si lo había motivado su... Si vivía la soledad de alguna manera. Claro, pero yo... ¿Quién lo va a visitar? Pero le quería preguntar porque en la exposición de motivos a mí me llamó la atención porque no es muy frecuente. Hace referencia a un caso particular, uno del contador Juan Carlos Caporale que fue lo que lo incentivó más que su rodilla. No, aclaro mucho de que fue el último caso que motivó una serie de vinculaciones y de contactos y ya venía de mucho antes. Incluso casos de familiares, bueno, no voy a citar muy allegados a mí. Está expresamente mencionado ahí, ¿por qué? ¿Por qué es ejemplo el caso de este de Caporale? Bueno, porque fue el último de los ejemplos que vivimos toda la agrupación, que es el familiar de uno de los integrantes del diputado suplente. Hoy me preguntaban quién es su diputado suplente. Y motivó una serie de conversaciones permanentes y hasta una serie de movimientos que yo hice para tratar de facilitar situaciones. Entonces me imbuyó en el tema en primera persona porque hubo que hacer ciertos movimientos para tratar de lograr ese contacto que si no por las vías estrictamente protocolares se hacía difícil. ¿Pudiste lograrlo? Queda una muy cortita. Cortita, porque en el fondo es injusto también, ¿verdad? Y es injusto. Cuando tú comes y en África se está muriendo de hambre es injusto. Ah, bueno. Vamos a repartir mejor entonces. Vamos a repartir mejor. Bienvenido, bienvenido. Pero para eso a determinados delincuentes que gozan de prisión domiciliaria en 10 hectáreas de campo con dos piletas y indamais y bueno, mi amigo, yo diría que podríamos cortar un poquito más equilibrados el partido. Vamos a lo suyo que sabe realmente el tema de seguridad. Lo dejaron sin discurso. Su maldad estaba esperando. No, no, maldad no. Realidad, lo he seguido durante años, me he fumado durante años todo lo diferente que dijo. Muy bien. Se quedó sin discurso ahora con seguridad. La reñaga le sacó porque la pandemia era la inseguridad y ahora se acabó. ¿De qué habla ahora? Con todo derecho el ministro puede batir sus alas y decir estamos trabajando y bien. Ahora, ¿quién le dio la normativa para que la policía en la calle pueda detener, llevar detenido, indagar, revisar, con la humildad que me caracteriza? Faltaba la frase. En el parlamento no, hubimos varios, varios, no todos, pero varios que metimos mano en la LUC y modificamos sobre todo el artículo 1, la legítima defensa que ojalá en algún momento podamos tratar en profundidad. Como no, lo volveremos a convocar. que ahí García va a ser un placer discutir con usted. La LUC le dio a la rañaga potestades para operar de otra forma. La policía está operando mejor, el ministro tiene otra filosofía que comparto 100% y también debo decirlo en honestidad intelectual, la pandemia también ha generado un ámbito social más reducido. La rañaga lo niega eso. Y yo lo afirmo. Una contradicción con su ministro. Pero ¿cuál es el problema de que la rañaga lo niegue y yo tenga que afiliarme a lo que con el mayor de los respetos al ministro con quienes compartimos mil cosas, yo afirmo de que hay un porcentaje, no todo por supuesto, pero hay un porcentaje de disminución propio de que cerró el boliche de la esquina al cual íbamos a retirar dinero todas las noches con un 38 y le cerró el banco al cual el individuo iba a hacer su extracción monetaria. Bueno, eso para mi juicio implica. Ahora, que la policía ha mejorado enormemente su actuación y que la LUC le dio base y que si lleváramos el proyecto del triunfo de la fiscalía tendríamos muchísimo más horizonte para perseguir el delito, por supuesto, y que si en lugar de los arrestos domiciliarios a personas que lavaron millones de dólares los sometiéramos a prisión, andaríamos muchísimo mejor. El sistema sigue siendo agua, pero hay algunos magos de los números que nos quieren hacer creer que los delincuentes presos crecen en una forma absolutamente... ¿Crecen? No, señor, por favor. ¿Le quedó algún aviso para pasar su día? ¿Crees en sí como vienen creciendo en los últimos 40 años, García? En los últimos 40 años vienen creciendo, el problema es que crecen muy poco para lo que tendrían que crecer. Si hacemos un paralelismo con el año 2002, veo que tuve que cambiar mi tono de voz porque ahora volví a la rodilla derecha. Volví a la rodilla derecha. Si hiciéramos un paralelismo, ¿sabes cuántos presos tendríamos que tener si volviéramos a vivir? 21.000 presos y tenemos mucho menos, así que algo está fallando en Dinamarca. Subía como siempre su placer recibirlo en el programa. Espero que la próxima invitación desde el principio larguemos en este tono porque realmente la... No es usted, sino no es usted. Pero este proyecto fue necesario, lo padecía en carne propia y creo que el Poder Ejecutivo tiene que tomar nota de evitar una ley y el trasiego y poderlo sacar por la vía de decreto o reglamentaria del Ministerio. Muchas gracias otra vez. Bien, y que se mejoró totalmente pronto. Bueno, muchas gracias. El bastón. Claro. Vamos a hacer una pausa y ya venimos. Chao, chao. 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 Chao, chao.